Los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días en la región han provocado la destrucción de la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández y los caminos vecinales de diferentes localidades de la provincia Hermana Esmirabal. En la comunidad de la vereda del Distrito Municipal de Blanco Arriba, municipio de Tenares, se produjo el hundimiento de varios metros de una importante franja de la carretera, lo que agrava aún más la situación de esta importante vía, la cual se reconstruyó en la última gestión del expresidente Leónel Fernández. La situación de esa zona se agrava conforme al pasado de las horas, por lo que sus residentes piden al presidente Danilo Medina que envíe una comisión para impresionar las localidades afetadas. INTN, Robinson Polanco